Vacilando soy Enrico, a lo grande, y ahora, otro lazo, esta es una primicia Vuelve cariñito, para ti, Roné Producciones, disfruta Y yo no he dejado de pisarte, de tus recuerdos no he podido despojarme El día sin que se han tornado grises, desde aquel día en que otro lugar me ardiste Por detrás de mi amor No consigo olvidar, aquel amor sincero de los dos Que le dio sentido a mi vida, que le dio sentido al amor No dejó de pisar, el día fue con fuego a la mar Por favor vuelve cariñito, vente a mi otra oportunidad de amor Báilalo, ózalo, subió Con sentimientos para ti Porque somos tu grupo Purito y corazón Y nada más En Lima Maquino, un abrazo Esta es la canción A Lima le hace compañía A un corazón que se siente culpable, vida mía Que nunca fue conmigo, vida mía, se siente unida Y renunciar a una eterna alegría Junto a la mar No consigo olvidar, aquel amor sincero de los dos Que le dio sentido a mi vida, que le dio sentido al amor No dejó de pisar, el día fue con fuego a la mar Por favor vuelve cariñito, vente a mi otra oportunidad de amor Ahora que te suman enamorada, que me digan amor Vente a mi otra oportunidad de amor De descargar No consigo olvidar, aquel amor sincero de los dos Que le dio sentido a mi otra vez Que le dio sentido al amor No dejó de pisar, que al día fue con fuego a la mar Por favor vuelve cariñito, vente a mi otra oportunidad de amor 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 Vente a mi otra oportunidad de amor